¿Cómo comprar? Contamos con cinco diferentes formas de compra. Pago con tarjeta de crédito o débito mediante Paypal. Si no tiene una cuenta de Paypal, no se preocupe, puede crear una al momento de llevar a cabo su compra e ingresar sus datos de pago. Depósito bancario para clientes en México. Transferencia bancaria para clientes nacionales o extranjeros. Pago por Western Union para pagos en efectivo para clientes en el extranjero. Pago por dinero express para pagos en efectivo para clientes nacionales. Para esto puede realizar su pago por medio de Banco Azteca o Tiendas Electra. Para cualquiera de estas cuatro formas de pago por favor pregunte en nuestro chat por información, ya que no es necesario llevar a cabo la compra directamente en el sitio. El método más rápido y directo, es realizando la compra mediante Paypal. El procedimiento de compra es muy sencillo. Primero vaya al curso o paquete deseado. Por favor note que el precio del curso, es el mismo que se muestra en la página del sitio, y que la moneda mostrada corresponde a su país o localización geográfica. Sin embargo, ponga atención a la denominación mostrada, ya que recuerde que la moneda de cada país posee una denominación determinada. Y a continuación de clic en agregar al carrito. Esto lo llevará al carrito de compra del sitio. En el que podrá ver todos los cursos o paquetes que haya agregado. Y en el que también podrá ver el monto de la compra que llevará a cabo. Aquí también puede agregar la cantidad de cursos a comprar, o remover aquellos que ya no desee. A continuación y cuando tenga los productos que desee en el carrito, puede proseguir con la compra dando clic en pagar con Paypal. O dar clic en seguir comprando, si desea añadir más productos. Cuando dé clic en pagar con Paypal, será llevado al área en la que podrá comenzar a ingresar sus datos personales y de pago. Sin embargo, y si ya tiene una cuenta de Paypal, puede dar clic directamente en el botón correspondiente. De otro modo por favor llene todos los espacios solicitados, y dé clic en continuar a forma de envío. En esta siguiente área, puede elegir entre dos formas de envío. Envío por descarga electrónica. O por mensajería a su domicilio. El envío por descarga electrónica es el más rápido, y estará disponible en cuanto complete el proceso de pago. El envío a domicilio tiene un costo adicional, y un tiempo de entrega de dos a cinco días laborales. Cuando haya elegido la forma de envío, por favor de clic en continuar a forma de pago. En esta siguiente área, verá que Paypal es la forma de pago disponible. Por favor verifique que sus datos son los correctos, y de clic en finalizar pedido. Esto lo llevará al sitio de Paypal, y en el cual podrá o ingresar a su cuenta. O crear una nueva. Hacer una nueva cuenta es muy sencillo. Comience por dar clic en crear cuenta. Esto lo llevará al área en la que podrá poner sus datos personales, y de su tarjeta de crédito. De igual modo es en esta área, en la que podrá elegir pago a meses sin intereses. En esta última área, deberá ingresar los datos para crear su nueva cuenta de Paypal. Por favor anote la contraseña que utilizará para su nueva cuenta, ya que ésta le servirá para llevar a cabo futuras compras usando Paypal. Cuando haya colocado todos sus datos de pago, dé clic en aceptar y pagar. Esto le permitirá pasar a la siguiente área, en la que podrá llevar a cabo la descarga digital de los cursos que haya adquirido. Si necesita mayor información, por favor no dude en contactarnos mediante nuestro chat en vivo.